Te arrepentirás De dejar a este loco que te ama Por un chisme sin sentido me abandonas Tengo orgullo y yo no te voy a rogar Nunca lo verás Te arrepentirás Y cuando eso pase no habrá vuelta ni hoja Si regresas no verás ya ni mi sombra Para siempre de mí te vas a acordar Y no olvidarás Te pesará Cuando empieces a vivir de los recuerdos Cuando tus labios quieran otra vez mis besos Sé que te vas a morir por regresar Te pesará Porque el tiempo pasará y no es de buscarte Y no hallarás la puerta y pensarás rogarme Para entonces ya no me vas a encontrar ¿Y por qué se fue mi compás si la fortuna ya era suya? Y siempre la misma mi chuy En la de Guamuchín Te arrepentirás Te arrepentirás Esta es la gota que del vaso se derrama Muchos caprichos resolvimos en la cama Se me quitó lo tonto ya no pasará Ni una vez más Ni una vez más Te pesará Cuando empieces a vivir de los recuerdos Cuando tus labios quieran otra vez mis besos Sé que te vas a morir por regresar Te pesará Te pesará Porque el tiempo pasará y no es de buscarte No hallarás la puerta y pensarás rogarme Para entonces ya no me vas a encontrar